Arandu Beleza a través de los años siempre tiene una constante presentar un tema que va a dar que hablar Zulman Ose y Cristian Sabatini son nuestros entrevistados Estamos en un año espectacular y bueno Arandu va a presentar este año Libranos de todo mal, un tema que hace creo que un año, dos años atrás, en una cena estábamos hablando y por ahí en un momento dado Cristian dijo Uy, líbranos de todo mal y nos estaba dando y nos hizo ruido siempre y Mario dice, ese es el tema que vamos a presentar y él descubre, él hace que salga ese líbranos de todo mal a un tema que ya lo veníamos trabajando es decir, no el tema en sí porque el nombre lo puso él pero el desarrollo más o menos ya lo teníamos pensado ¿Cómo es ese líbranos de todo mal Cristian Sabatini? Bueno, ese líbranos de todo mal que sale de esta anécdota empieza a cobrar vida a partir del año pasado con un argumento trabajado entre Adriana Blanco y Mario Rey toca las problemáticas de la sociedad o sea que están desde los conflictos que nos presenta el ego, la ambición y la codicia y los problemas que esto nos conlleva humanamente en el mundo es un tema bastante complicado para el carnaval pero no deja de ser tan divertido como fuerte así que si bien dejamos el corso para divertirnos en la temática del show vamos a apuntar a poder llegar a la gente y dejar un buen mensaje eso es lo que les puedo contar del show por lo menos para que pueda engancharse e ir a verlos Siempre arandú con temas que dan que hablar o que dejan un poco la pelota picando Y bueno, nos caracteriza eso justamente buscar temas que realmente nos hagan un poquito pensar y tratar de ser un poquito mejores nosotros mismos y para mirar un poquito a nuestro costado y eso es fundamental hoy por hoy líbranos de todo mal y miremos, miremos a nuestro costado porque siempre hay alguien que está necesitando mucho más y necesita de nosotros ¿Cómo son estos últimos días, Cristian? Y con mucha ansiedad, con mucha ansiedad pero a pasos firmes tratando de acompañar a cada uno de los comparseros tratando de sacar lo mejor de cada uno siempre digo que soy un agradecido de la vida de estar en este lugar participo desde el carnaval está en mi cuarto año, el carnaval de Corrientes el segundo como coreógrafo y siempre que me preguntan creo que estoy en el lugar donde el destino me ubicó porque siempre suelo decir que no hubiera sido fácil trabajar en otras agrupaciones pero me tocó la distinta entonces ahí se presentan los desafíos y a partir de ahí la posibilidad de aprender de cada planteo y de seguir creciendo